¡Suscríbete! Tras vivir sola en dicho país y también porque no entiende nada cuando va a un supermercado. Amigos, nunca pensé que llegaría este día en donde yo hago las compras de mi propio departamento. Me percibe la máquina. Estoy parada de frente de los aceites hace como 5 minutos intentando descifrar cuál. Porque hay unos que son de maíz, otros que son de miel. Y lo mismo me pasó con el azúcar. El aceite olía final. Felizmente encontré el mismo. Ok, linda. Estoy tan... Más impresionó con esta infartante sesión de fotos como reina e incluso con maquillistas sumamente reconocidos en el mundo. Tocaron su cara para convertirla prácticamente en una asiática. Y sin duda alguna el maquillaje es de otro mundo. Iker Parodi, hermano de Patricio Parodi, tampoco soporta a Luciana Fuster como enamorada de su hermano. Patricio Parodi estuvo con Iker Parodi en Mande Quedmande para celebrar el día del hermano. Y ambos fueron consultados por lo que no soportan el uno del otro. Para sorpresa de muchos, el ex chico reality expuso a su hermano con una queja pública que involucra a Luciana Fuster. Al parecer, las hermanas mellizas no son las únicas que no soportan la presencia de Luciana Fuster en su casa. Hasta esto, Iker Parodi reveló este dato en plena televisión nacional. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.